Hola amigos, mi nombre es Sobi y en este día les quería mostrar los transplantes que hice a macetas más grandes para que ya puedan comenzar a desarrollarse bien. Esta es una cebolla que la tengo acá, que me va a estar, la voy a dejar para que me dé semillas de pura cebolla, por eso es que la tengo acá solita. Esta es una cebolla que yo crecí el año pasado, ese sería segundo año, en teoría debería darme semillas este año. A ver qué pasa, los mantendré actualizados. Acá trasplanté unos rabanitos que ya los tenía ahí listos, ya estaban en su punto para ser trasplantados. A ver qué pasa, de este lado trasplanté unos ejotes y de este lado trasplanté un tomate. Esta es una variedad que salió solita en la casa de mi cebro, él me regaló unas semillas y este va a ser el segundo año que lo crezco y son buenos tomates. Aquí trasplanté una mata de perejil, también una, este es un girasol, también ya está para que me dé buena producción este año. Acá tenemos, trasplantamos un par de neldos, a ver qué tal les va, están muy pequeñitos. Aquí este es un kale con rizada y aquí trasplantamos una variedad de tomate, se me olvidó el nombre, no le puse etiqueta a ver qué pasa. Y déjenme me paso para este lado, de este lado trasplantamos una de tomate roma, esta tiene un hoyo en la parte de abajo. Cuando ya lo pongamos en la tierra se va a ir descomponiendo el cartón y va a poder sacar las raíces de abajo, por eso es que es un envase pequeño. De este lado tenemos una variedad de tomate pera, son larguitos, así tipo bola. Y de este lado trasplantamos una variedad de tomate roma. Y acá en esta misma maceta tenemos una ruda que salió solita y es una mata de capuchina. Ya que estamos acá le vamos a seguir, estos serían todos los trasplantes que tengo de este lado, aparte de los otros que están allá, pero no se los voy a mostrar en este momento. Solo les quería mostrar lo que tengo acá sembrado. Acá tengo lechuga escarola. De este lado tengo una lechuga bola con unos girasoles que ya van pegando. Esta es una selga que trasplante esta pequeñita. Esta es una mata de ejote, ejote con brócoli, cilantro que lo dejamos subir a flor para que nos dé semillas. Un poquito más de ejotes. Estos son girasoles, a la misma vez con los girasoles tengo sembradas habas. Acá tengo brócoli con ejote y acá tengo rábanos con ejote. Este era lo que les quería mostrar amigos, este ha sido mi trasplante del día de hoy. Por el momento tengo tierra directa, pero no lo estoy sembrando en tierra directa, sino que todo lo estoy sembrando en macetas por el tema del agua, que no tenemos mucha agua. Entonces estamos minimizando el agua. Ya que vengo para este lado, les voy a mostrar los otros trasplantes. Acá tenemos unos zucchinis, unos squash. Tenemos ahí unos chiles, tenemos acá unos chícharos, unas arberjas. Y de este lado tenemos un poquito de todo. Tenemos acá chiles, col rizada, tomate, cilantro, albahaca, más tomate. Acá tenemos tomates, allá tenemos chilacayote. Y un poquito de todo. Esto era lo que les quería mostrar amigos. Se cuidan, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.